Crisopeya 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 así se llama un video arte en seis cuadros tal como lo definen quienes lo pensaron, lo produjeron y lo realizaron, tuvimos la posibilidad de acceder a algunos de estos cuadros, una maravilla realmente, hablamos con quienes son las responsables de esta obra y nos contaban de esta manera en que consiste esta es una producción del trío Caleidoscopio en Escena que integra además de los tres lenguajes que son propios del trío el teatro, la música y la danza también integra el arte visual con la participación de la artista plástica mendocina Ana Inés Ferrarese y la parte de cine, digamos, a través de la participación del director del video arte que se llama Fernando Cortilia Bosch esta es una obra que surge desde la música desde una composición musical en cuadros y luego va generándose la historia que si bien no tiene texto pero hay una historia que se va contando mi experiencia ha sido sumamente enriquecedora realmente ha sido una fusión de lenguajes una integración hemos sido un todo desde el cuerpo el lenguaje visual la danza como decimos en misiones nos hemos entreverado para generar esta crisopeia que espero consiga traspasar de todas las emociones que enviamos así como nos traspasó a nosotros el poder hacerlo y 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 después para lo que me habían llamado, en realidad que era para ponerle algunas imágenes desde la plástica o del lenguaje propiamente visual. Lo cierto es que mi intervención fue totalmente pensada desde un lugar, no desde la representación o desde la analogía, o sea, nunca entré pensando que yo le iba a venir a poner imagen a algo que ya tenía un código musical o un código actoral. Más bien lo que sentí es que la imagen iba a funcionar como una manifestación más de lo que iba a ser y de lo que es Crisopeya en su totalidad. La música del videoarte Crisopeya está trabajada desde la improvisación. Como grupo, todo este grupo de artistas, cada uno en su lenguaje propio, nos propusimos una investigación con respecto a los métodos y a este devenir propio de la improvisación. En el caso de la música, las músicas son para piano, para piano y voz, y algunos fueron trabajados con algunos sonidos, y prácticamente no tienen corrección, no tienen edición, son como, están muy fieles a cómo surgieron de manera natural en ese primer borbotón en el que cada música, de cada cuadro surgió. Nosotras hemos puesto en el flyer un CBU al cual la gente puede hacer su aporte de manera virtual y como una gorra virtual, y luego avisarnos y enviarnos el comprobante a los WhatsApp que figuran en el mismo flyer. Una vez que nos envían el comprobante de su aporte, nosotras a partir del 11 de diciembre ya les podemos enviar los 6 videos que incluye la obra Crisopeya. No tenemos creencia el artículo económico de connection con su aporte, a la madre officers de tus pastores que están cumpliendo de calle, Ghilja, el hombre baratón, morfins de patriarスト de la mujer. Entonces, nosotras ignoran alt,- nosotras связaban otros vías que extendían un espacio dentro de los habitantes que estuviesen. No, no, no. No, no, no. No, no, no.